Ok, señoras y señores, continúa el sabor del escenario con el heredero Fino Ramírez. Vamos a gozar, vamos a recordar esta linda canción, uno de los éxitos inmortales de nuestra cumbia peruana. Para Marisol Producciones, ahora, ¡máileros! Marisol, Marisol. ¿Pero es la cumbia? No, se acercó a Lima. Marisol, Marisol. Vamos a comer ceviche. Eso, Marina y Equerina. Bien viaje, Marina. Desde la cumbia más sabrosa del Perú, señores. La cumbia más sabrosa de hoy, la ceroza de Gompito Ramírez. Es un cuarto aniversario. Para la gente de Guáscar. Que vida ya no pensaba, que no me da el sufrir más. La cumbia más sabrosa del Perú, la cumbia más sabrosa del Perú, señores. Es un cuarto aniversario. Que vida ya no pensaba, que no me da el sufrir más. La cumbia más sabrosa del Perú, señores. Por ser chica, por ser chica, por ser chica Por ser chica ¿Pero no te lo veas? Si te lo veas. Juaze, tu Mel en T bartuma... Resumida, resumida, resumida Resumida, tengo que enojar el amor Cante con mi corazón Resumida, no tengo que tráterlo Vienes uno, resumida, resumida Salud a Bajaro Salud para Brian de Rima Oye, Brian Chinita Miriam Bueno, Miriam A la verde de las flores ¡Buenas Bajaro! Oye amor, me suena y canté Que le sirvió Y oye amor, me suena y canté Que le sirvió 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 Bueno, Chicho Dale Chicho, dale a su amor Chicha, dale a su amor Chicha, dale a su amor Mi amor, ya déjate de ti Llamé a vos, llámame a vos No quiero que el vidrio Déjame a vos, déjame a vos No lo quiero que el niño Estará para Vicky, Carla, Tenchi La gente es marítima de Oscar ¿Qué no te dicen, qué no te dicen? Quiero sentir el calor del amor Quiero sentir el calor del amor Vicky, Carla, Tenchi Quiero sentir el calor del amor Quiero sentir el calabro de todo La ternura de todo el bien, la ternura de cariño El heredero, el cumbia polenta Salón para robarte en el cielo Buena, Yurito La Marvín Hace tiempo quiero decirte, ni te quiero Hace tiempo llevo mi corazón Regado, con tu mi gran cariño Llegando que tú eres tu dulce amor De Chiquiquiquiqui Carla Las solteritas Hace tiempo quiero decirte, que te quiero Hace tiempo llevo mi corazón Un regalo, con tu mi gran cariño La calle que tú eres tu dulce amor Música 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 Estoy a quererme Dile a todo el mundo que te quiere, te quiere Tere gigante un brillante en el cielo Dile a todos los que te quieran, te quieran Dile a todos los que te quieran Y le pez jamás te jodidado 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 Tere gigante un brillante en el cielo Dile a todos los que te quieran, te quieran Shiz jamás te jodidado O Boa Dechi mueve la boba Dechi Esa vueltita, esa vueltita, esa vueltita, 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 vueltita Móvelos, que móvelos, que móvelos Sabroso, así se goza la copia con Fito Ramírez Feliz aniversario, Fito Ramírez y Orquesta Para todo el Perú ¡Venga, Tony! Es por el diente de la salón El camino que elegiste Para borrar tu temor Es hasta que ya me perdiste Siempre hay más separación Para todo lo que estoy diciendo Pero no me está en la razón De lo que estaba prometido Si solo el tiempo lo dirá Nos vamos a encontrar Será por siempre nuestro amor Y nadie los separará Si solo el tiempo lo dirá Que lo volvamos a encontrar Será por siempre nuestro amor Y nadie los separará Yo solo quiero que me des un beso Y una prueba de tu gran amor Para que el día te sienta lejos Para que no subraya mi corazón Yo solo quiero que me des un beso Y una prueba de tu gran amor Para que el día te sienta lejos Yo solo quiero que me desunos Padrino Frey, Marisol Sigue, sigue, sigue la tienda Sigue el sabor, adémelo Vamos a Palermo Para la señora Frida Lo máximo, Padrino Frey, Marisol Salud señora Frida, Enrico Rivas Nueva madrina, nueva madrina ¡Opa! ¡Opa! Gracias. 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 Gracias.